Max, ¿puedo hacer una asociación libre? Sí. ¿Con la palabra Sorete? Sí. Está pasando algo muy importante en Jujuy. Sí, claro. Puedo mencionar un momento de esta semana. Totalmente. Hubo movilizaciones en todo Jujuy, incluso anoche fue una noche bastante difícil porque estuvieron cortando ya rutas y tratando de manifestarse porque la semana pasada el gobernador Gerardo Morales llevó adelante una reforma constitucional a espalda del pueblo sin decir y sin generar las condiciones de aceptación y votación con los socios del justicialismo y el radicalismo y modificaron la constitución y valga la redundancia, en ella parece que se corta la libertad de expresión, se eliminan las elecciones de medio término. No, no, eso se fue para atrás. ¿Se fue para atrás? Sí. Bueno, se buscaba eliminar las elecciones de medio término, se buscaba moderar, digamos, la tierra con respecto a la propiedad comunitaria que tienen los pueblos originarios y poder resolverlo con los privados y nada más. Bueno, cuestiones de que no se puedan presentar elecciones aquellos que tenían algún tipo de antecedente de haber cortado, de haber hecho algún tipo de movilización. Y lo más singular es esto, ¿no? Mientras los docentes hacía una semana que se estaban manifestando por los bajos sueldos y las malas condiciones de trabajo y de vida, ellos estaban tratando de anular la posibilidad de que el pueblo se manifieste en las calles para reclamar lo que es suyo. Quería decir que Carlos Caramelo me mandó anoche un mensaje, yo no estaba en Buenos Aires, y me mandó un mensaje, que lo vi en vuelo, pero que decía qué difícil que es mañana, hermano, qué difícil que es mañana hacer el programa. Entonces, yo decía, bueno, podemos ir por algún lado o por otro. Y me dijo, qué difícil es encararlo por el lado del humor, qué difícil va a ser hacer el programa, porque él estaba mirando las imágenes en vivo. Fueron imágenes muy impactantes, y hay que decirlo. O sea, cuando votamos, muchas veces nos toca votar lo que hay, no lo que uno quiere. Y en esto venimos charlando hace muchísimo en el programa. Pero siempre se puede votar peor, siempre se puede votar peor. Y el caso de Jujuy es un caso que lo muestra, y la verdad que uno a veces piensa en la democracia no deberían pasar estas cosas. Pasan, es lamentable, y ha sido muy triste la jornada de Jujuy. Y algo más que Jujuy es un laboratorio de lo que después algún sector político quiere llevar adelante toda la Argentina. Tengo información de que ya hay un muerto. Sí. Y que además, el jefe de servicios médicos de lo que sería el Same Jujuy, Anoche prohibió que trasladaran heridos, porque estaban tirando como en Chile, ¿no? Las balas de goma al rostro de los manifestantes. Y hubo muchas pérdidas de ojo. Bueno, prohibió que llevaran a los hospitales tipos que hubieran perdido. Vamos a hacer accederme. ¡Gracias!